La verdad es que esto se trata de un sistema de habilitaciones express. La realidad es que buscamos que gran parte de los comercios que se intentan habilitar, que están justamente con ganas de trabajar, con ganas de tener un kiosk, una despensa, puede ser inclusive en distintos locales de venta indumentaria, etc. Hay 224 actividades que están incluidas en esto. La búsqueda es que sea de una manera realmente ágil, rápida, inclusive también 100% digital, con lo cual entendemos que esto ayuda a la sustentabilidad, ayuda al medio ambiente, descomprime también la municipalidad. Las personas no necesitan trasladarse hasta la municipalidad para poder lograrlo. Así que realmente estamos muy esperanzados de que esto ayude y contribuya a la actividad económica y a los comerciantes. ¿No varían los requisitos al momento de visitarlo? Los requisitos, por supuesto, atento a una complejidad acorde a cada una de las actividades económicas, se tienen que subir a esta plataforma digital y a partir de ahí se valida. Sin duda alguna esto, a partir de las 24 horas, entendemos si está toda la documentación requerida. Subida a la plataforma y validada, en ese momento saldría una habilitación express que tiene la duración de 90 días. En esos 90 días van a ocurrir las inspecciones que se necesitan, ¿no es cierto?, para que haya ese constante, por supuesto, que esté exactamente como tiene que estar el local comercial y la actividad económica y a partir de ahí, si hay alguna mejora o hay algún cambio que tenga que suceder, por supuesto, se le comunica al comerciante. A partir de ahí, si en los 90 días se soluciona todo esto y ya tienen, ¿cierto?, los requisitos validados y también las inspecciones superadas, estaría en condiciones de tener una habilitación definitiva. Se habló del tema de gratuidad, dijo... Sí, por supuesto, hay una ordenanza que también se ha presentado el día de hoy, en donde todos los trámites de habilitación van a estar alcanzados por la gratuidad, no solamente estos trámites express, sino también los trámites, todos los otros trámites, ¿no? Tengamos en cuenta que, si bien las actividades no son el total, por supuesto, porque son actividades de bajo riesgo, es decir, no incluye la industria, incluye lo que serían las cuestiones de alimentos, gastronómicos, etcétera, pero sí, atentos a los números del año pasado y del 2022 también, tenemos que las altas comerciales alcanzan casi dos terceras partes de las altas que se han habido en el 2022 y en el 2023, con lo cual entendemos que realmente es un impacto a la actividad económica elevado. Hablamos de la actividad económica, el fin de semana largo dejó muchísimo para la ciudad de Posadas, ¿cómo les fue la fila? La verdad que les fue bastante bien, realmente hemos tenido un fin de semana con bastante actividad, en ese sentido las actividades gastronómicas y de recreación, siempre en la ciudad de Posadas tienen buenas actividades y que estamos contentos con eso también.